Se estaba haciendo el enlace con la abogada de él, ya lo tenemos aquí, para ponernos a disposición de la justicia en las próximas horas. ¿Qué hicieron? ¿Parte de la labor de búsqueda de ambiones? No, de día noche se le estaba buscando, pero se canalizó, él mandó una abogada de manera que se le facilitara llegar aquí a la policía y una entrega voluntaria y todo va marchando bien hasta ahora. ¿No se hicieron allanamientos? Estaba todo listo ya para despegar los allanamientos. Y sobre el incidente, las personas heridas, ¿qué dicen ciertamente que pasó los testigos? Nadie dice nada porque ellos son todos hermanos aquí y eso no está impuesto a pasar aquí. Pasó Navidad, todo tranquilo, cero robo, cero atraco. Como mi hermano puede saber que vive aquí, que es periodista también, y todo está tranquilo. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.